sufrido pero al final una victoria te llevas una máscara en las manos si la verdad fue muy sufrido muchos contrincantes muy buenos el que más les temía era Draco yo también con mi apoyo de mi carnal se fue pero mira gracias a Dios con la victoria con una máscara la primera en la presea y espero que no sea la última mucha gente abuchó a tu compañero de que te abandonó pero esta es una jaula hay que buscar salvar la máscara si es lo que decía o sea es una jaula es una máscara muy preciada mi carnal enjambre júnior imagínate no no la puede dejar fácil digo o sea tuvo la oportunidad yo le dije incluso estábamos ahí los vestidores dije mira cuando pueda salte como sea pero vamos a echarle ganas y mira salvo su máscara salió mi máscara salimos victoriosos los dos porque somos los dos qué mejor manera de terminar este 2022 si la verdad creenme que nunca nunca pensé terminar así pero mira solamente se habla de grandes esfuerzos grandes retos grandes sacrificios y si este 2022 termine muy bien el 2023 va a empezar mejor en tu casa el colección catepec donde la gente te apoyó en todo momento gracias a dios créeme que sentí muy muy bonito escuchar a la gente correa mi nombre nunca pensé esto pero mira gracias a dios con la gente con el apoyo salida adelante muchas gracias ustedes del ring muchas gracias